...y mojigangas que abren este tradicional desfile. Ayer los vimos, y por supuesto, ahí la reina de este festival de primavera, Débora Ibon Trejo Reyes, 17 años de edad, estudiante de la escuela preparatoria Melchor Ocampo, y el Rey Feo, hubo muchos candidatos a Reyes Feos, pero Tomás García Viles ganó este reconocimiento. 18 años de edad, estudia la carrera de técnico en informática, y ahí venía el grupo de brasileiros, de esta batucada, Tata Brasil, 10 bailarinas, 10 músicos, 2 luchadores de Cantoreira, y 2 saqueros también, de Tata Brasil. Y bueno, ahí la belleza de este hermoso país número uno en el fútbol. ¡Gracias! 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 Gracias a nuestros hijos, que se sigan se reservando, gracias a mis amigos del Sinal Rato, a nuestra amiga Silvia, a todos los dirigentes que hoy hicieron posible esta manifestación con los profesionales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!